Cayeron los usurpadores de Raúl Reto, una banda integrada por 25 sujetos quienes extorsionaban a compradores de lotes en la urbanización Raúl Davis Reto, ubicada en el límite de los distritos de Puente Piedra y Carabahillo. Las personas se encontraban prácticamente intimidando a una población ubicada acá en la Asociación de Vivienda Raúl Davis Reto Pérez Zapayal. Inmediatamente se constituyeron personal policial con apoyo de las comisarías aledañas, deteniendo en el momento a 11 personas y posteriormente a 14 más. Entre todos los capturados se encuentran dos ciudadanos extranjeros. A los usurpadores de Raúl Reto se les incautó seis armas de fuego, 50 cartuchos y 17 celulares. Además, entre las pertenencias, la policía logró encontrar libretas en donde anotaban los cobros indebidos. Tan grande era su organización que tenían hasta croquis de los terrenos que ofertaban. Tenemos una lista, es una organización criminal, bien estructurada se podría decir así, que tienen códigos que coinciden con los lotes que se encuentran en este croquis, en este plano. Durante la intervención se logró también incautar cuatro vehículos que estos sujetos utilizaban para trasladarse. Estos delincuentes serán procesados por diversos delitos. Y lo más importante, evidencias, que se trataría de una organización criminal dedicada a la usurpación agravada, al tráfico de terrenos, como lo conocemos, contra la tranquilidad pública, tendencia ilegal de armas de fuego y otros delitos que ya vienen siendo investigados. El caso se encuentra en manos de la comisaría de Zapayal.